Hola, hola, antes de cerrar este video, traté de aumentar la carga, o sea, con esta carga ya la habíamos evaluado, lo que hice fue ver la deformada, ver la posición deformada a una escala de 1, con una carga gravitacional de 70 kN, que son 7 toneladas, y observen lo que me encuentro, o sea, veo aquí algo que no tiene sentido, no tiene razón de ser, que la invitación es a que por favor ustedes, recuerden lo que les dije durante el transcurso del video, y es, los elementos deben de tener compatibilidad naval y debe haber una forma lógica de deformarse, si ustedes ven, esto es como si esto no hubiese tenido, o sea, si la correa no hubiese tenido apoyo sobre el patín de la viga, y sabemos que ya va a ir ahí encima, tiene su apoyo, pero perfectamente si ustedes ven la deformada, como que siguió derecho, bueno, esto no tiene sentido, no tiene razón de ser, claro, ¿qué nos hizo falta? nos hizo falta configurar contactos, entonces, aquí, una operación es clic derecho nueva operación, aquí, por medio de esta operación puedo asignar pernos, como también puedo asignar contactos, aquí clic, me va a generar la grilla GRD2, aquí en vez de perno le pongo contacto, entonces, ¿qué con qué voy a hacer contacto? entonces, van a haber dos contactos, en este caso, ambos entre elementos, ambos entre elementos, entonces, ¿qué va a ser contacto? va a ser contacto, este patín, contra, contra, la parte de abajo, contra, la parte de abajo, contra, este de aquí, ¿sí o no? ese va a ser el contacto, y ahí queda configurado, miren, si yo me paro aquí, va a seleccionar los pernos, ¿sí o no? va a seleccionar los pernos, y aparecen de color, de un color, no sé eso, ¿qué color es? bueno, como este color café, las tres placas que está haciendo contacto con ese perno, ahora, si me paro aquí, en el GRD2, veo, es, los dos elementos están haciendo contacto, entonces, ah, ahora sí, si corro el modelo, si calculo el modelo, ¿qué voy a ver? voy a ver, voy a ver una posición deformada, en donde va a participar también el patín de la viga, entonces, es, ah, bueno, listo, cerré el video, sin haber, sin haber analizado esto, entonces, no quería dejar esto, esto suelto, por allí, entonces, voy a tratar de unir, al final, de tratar de concatenar, el final del video anterior, con este procesamiento, ¿listo? con este procesamiento, es, es la intención, hizo falta, ahora, si somos realmente estrictos, también, puede haber una persona que diga, bueno, el alma, digamos, ese tubo tiene dos almas, esta cara y esta cara, también, entre esta cara y el, y esta platina, entre este elemento y este elemento, también puede existir un contacto, entonces, se puede, se puede configurar ese contacto, obvio, ese contacto es un contacto, no lineal, ¿vale?, es un contacto, debe ser un contacto no lineal, si vemos ya la posición deformada, si vemos la posición deformada, y tal vez, vemos, nivel de esfuerzos, y vemos, aquí, tal vez, en esta posición, ah, aquí ya hay un, tal vez si me pongo, no sé si no, no sé si no, que es que la tarjeta gráfica, bueno, si ustedes ven, en esa forma, ah, aquí ya hay un algo, ¿listo? ya hay un algo que está deformada, a ver si la puedo poner en dos, a ver, por aquí, ya observen como se deforma, como hay un, una deformada, un cabeceo del patín de la viga, ¿listo? debido a, a esa distribución, a esa distribución de tensiones, también creo que, pues, hay un contacto no lineal, van a haber unos puntos donde, donde hay contacto, otros puntos donde hay, separación, entonces, esa es la, la no linealidad perfecta, de los contactos, como les digo, si, pues, si es necesario, los dejo a tarea, a criterio de ustedes, de generar el contacto, entre esta placa, y esta cara, porque también hay, físicamente, o métricamente, ahí hay un contacto, también, sería lógico, sería lógico, configurar los contactos, ¿vale? eso es, ahorita sí, hasta aquí el video, un saludo, chao, chao.